Pago electrónico en autobuses. Un gran paso hacia la modernización del transporte público. Hoy el país da un gran paso hacia la modernización del transporte público con el inicio del pago electrónico en autobuses. Con este plan piloto que incorpora seis rutas de la gran área metropolitana y que inician las rutas Sabana Estadio y Sabana Cementerio, los usuarios de los buses pueden pagar ahora sus pasajes con medios de pago electrónicos como tarjetas de débito o crédito de una forma fácil y rápida y sin costo adicional. Con la entrada en operación del Sistema Nacional de Pago Electrónico en el Transporte Público, sin PTP, modalidad autobuses, Costa Rica avanza en la digitalización del sistema de pagos costarricense, modernizando los pagos en el transporte masivo de pasajeros. Inmediatamente finalizado el plan piloto, de manera progresiva, la solución del pago electrónico se irá incorporando en el resto de las empresas operadoras de autobuses. Un pago más fácil y seguro. Con el pago electrónico, quienes viajan en autobuses evitan los riesgos de usar dinero en efectivo. Se trata de un sistema más seguro y con mejores condiciones de salubridad. Por ahora el sistema no variará la tarifa del pasaje de cada ruta y su valor será el mismo independientemente si el pago se realiza con tarjetas de débito o crédito o en efectivo. Validadores certificados Los validadores permitirán verificar la seguridad de la tarjeta al momento de la transacción de pago, generar información vía satelital, así como información en tiempo real que será enviada al Sistema Central de Recaudo, plataforma encargada de calcular el pasaje con base en las reglas que se aplican en materia tarifaria. El pago electrónico inició en los trenes del Instituto Costarricense de Ferrocarriles en septiembre del 2021 y de forma paulatina la oferta se ha ido extendiendo a todas las rutas del servicio regular de trenes. Los equipos de lectura para autobuses tienen características muy diferentes a los utilizados en los trenes. Los validadores de los autobuses estarán fijados en placas de montaje en poste, instalados en un lugar visible tanto para el pasajero como para el chofer del autobús. El chofer se convertirá en un supervisor, ya que no interactuará directamente con este dispositivo. Con el SINPTP en autobuses, los usuarios ejecutan el pago del pasaje acercando sus tarjetas a los validadores, sin indicación del monto, para que estos dispositivos se comuniquen con el Sistema Central de Recaudo, desde donde se realiza el cálculo de las tarifas, procesa los pagos y distribuye los ingresos. En el momento del abordaje del pasajero, el validador solo indicará si la tarjeta es válida o no para viajar, ya que de acuerdo con los estándares internacionales, las transacciones deben ser procesadas por el validador en menos de un segundo, con el fin de agilizar el abordaje y reducir los tiempos de viaje. Pantallas guiarán a los usuarios. El validador presentará una pantalla en azul que indica Acerque su dispositivo de pago al lector. Si la transacción resulta exitosa, aparecerá una pantalla en verde indicando Transacción exitosa, además de que emitirá una señal auditiva. En caso de que la transacción sea rechazada, el validador mostrará una pantalla en rojo indicando Transacción rechazada y emitirá otra señal auditiva para que tanto el pasajero como el chofer del autobús puedan verificarla. Si la transacción es denegada, el pasajero podrá utilizar otro medio de pago o bien utilizar efectivo.